Se encienden las alarmas en la familia Rivera por lo que está sucediendo con la hija de Lupillo, Abigail Rivera, y su marido. Aparece esta fotografía en donde están acostados en una cama de hospital y la gente comenzó a especular qué fue lo que sucedió a la hija del toro del corrido. Y es que a través de su cuenta de Instagram, Abigail Rivera, quien ha transformado su físico de una manera impresionante, bajando mucho de peso, ha consternado a la gente por esta fotografía y un mensaje que puso a su esposo desde un hospital. Ella dice que no pierde la fe, aparece junto a su marido en una cama de hospital, a quien aparentemente pues tiene algún padecimiento o una enfermedad que ella no especificó cuál. Aparentemente no le han dado un diagnóstico y pues ella pide oraciones y agradece mucho también a Dios y a la gente que le envía pensamientos positivos en este momento tan complicado. Ella comenta que el no tener un diagnóstico en una situación de salud difícil la pone muy nerviosa, pero espera que todo salga bien. ¿Ustedes qué opinan?